Muy buena a todos, aquí proseguimos con el Let's Play del Pokémon Snap y vamos a la nueva zona, la Cueva. Mala amigo tu. Joder macho, quiero mirar para acá. No, no es seguro. Y ahora. Ven para acá amiguitoncito. Ahí está el Dito. Toma, la has pegado. No lo sé. Es que había un Moog, como me lo he imaginado. Creo que sí. Son Ditos. Sí, todos. ¿Qué hago? No hay Ditos. Ah, la mierda. Debo coger a la bonificación. Mira Kofi y el... Tiene que pegarle al... Alguien, ¿no? Por lo que era. Sea al Kofi no al otro. Creo que al Kofi. Tiene que pegarle al Tito. No hay Ditos. 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 Yo tengo muchas cosas que hacer y no me da tiempo No, me he equivocado ¡Moré! Uy, ya lo he matado Eso es mío, tú Otro gilipo, ¡me cago! Hostia, el Pikachu con... ¡Oh, este es para caída! ¡Tengo que darle, tengo que darle, tengo que darle! No, ya se va a salir, tío Lo sé, pero se puede Yo lo conseguí Si Otra vez que entres de el Turbito, roto alto, intento hacerlo y ya está ¿Son Jinx? Creo que tiene que hacer... ¿Pokeflouta? Es Pokeflouta Sí, sí, es Pokeflouta Me acuerdo No, es un huevo de hierro, es un huevo de... De metal Coño, ese es el metal de... De Super Mario 64 Coño, más o menos... Oye, más o menos tenéis una foto... No muy buena, pero... Y como no, como siempre... A la mierda del carrete Obviamente Oye, pues no está mal... Bueno... Bulbaso... Sí... Bulbaso, te dice... Me gusta ese... Sí... Ahí tiene... Los Graimas... Los Graimas... Los Kofi... Que es... Te ha salido alguna... Está muy bien Sí... Que me ha salvado al Jigglypuff... Hay que ver... Y lo ha salvado... Pero que no te ha dado las gracias... Digo... No sé... Es que no... No me ha dado tiempo de terminar... Jajaja... No... Ay... Ole... Espérate... Y... Mira Mito... Mira Mito... Mira Mito... Mira Mito... Espera... Jajaja... Ahí está... Mito... 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 Hasta que tenga poca flauta... Yes... El mejor video que tengo... Sí... Mito... ¡Mito! Muy bien... No, no había sido perfecta... La otra había sido más perfecta... Oye, tiene un poco... Oh... Está feliz... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como que no está en el centro! ¡Es preciosa y el Jigglypuff está... ...y diciendo ahí que me mata! ¿Sabes? ¡Es como un pobrecillo! ¡Muy bien! 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 ¡Oh, vamos al laboratorio! ¡Muy bien! ¡Que tengo la mitad ya del juego! ¡Muy bien! ¡Soy una completa la zona! ¡Es que no me dejan! ¡Eso es la última ya! ¡Sí! Porque la otra es solamente el mío! ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Es la presentación del puñetero juego! ¡Spoiler dice! Ahí están los subas. Por si quieres hacer una... ¡Suba foto! ¡Oh, wey! ¡Ay! ¡Los Grimmers! ¡Sinfo! ¡Los Grimmers! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay duda. No hay duda. ¿Como esta asidi asidiada? Una que me despegaste. No hay duda. Pensad que ahí no hay duda, pero me han tratado la puerta. Si no, no me habiles en la parte de la puerta. No me cuento bien. Lo que veo es así... El brazo no hace falta. Cofi. Tenga que... que... Yo hecha atrás algo. No, no. Tiene toda la pinta de... Sí, tiene, pero... Mira, me interesa que salí algo. Es mágica. Haciendo un salto o algo raro. Ya salió un... ¡Noooo! Perfecto. ¿Está colado? Sí, sí, sí. Vamos, Vistribel. ¿Es verdad que a todos los chicos puede guiar un tío? ¿Puede ser? Creo que sí, cantando al final. A ver si le saltamos. ¿Me quedan más de 16 fotos? Sí, Dios más. Mira, ese se va al principio, ¿me parece? Sí, te falta uno. Bueno. No creo que llegue al final tampoco. ¿Verdad? No, no podemos salvar al pequeño por Pikachu. No. No me salen más... Pero no me... ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! No me salen más. Ah, este es el lugar... Un gran rojo de verdad. Tienen el mismo zido que... ¿Verdad? ¿Es que están... Como dormilados? ¿Es que están... Como... Ador... Ahí está encantando a la derecha El solo Si me lo ocurre y le viro a los tres Obviamente son los tres más bonificación, más todo Si, mejor en el final Pues creo que ya no voy a entrar más Y creo que si tocas a Pokéflot y se enfadan, ¿no? Puede, ya es que tanto no me acuerdo Es que, me parece, que se inflan Pues ya, no voy a entrar otra vez Porque si no me ha quedado nada realmente Lo subas Al final he hecho una foto suba Si, me da mucho miedo ¡Kia! Está guapo, tío Eso me gusta más Te gusta, pero el problema es que no te gusta a ti, ¿eh? ¡Ya, lo sé! ¿Qué pone esta? ¿Qué pone esta? El Jigglypuff de fondo está... Todo drogado Puede poner una Pero no, es que, no es que me imagino por la que no me gusta ese Me gusta esta A lo mejor Pues es No, 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 no No te gusta lo que xD ¿Qué pone esta? Esta vez que entra... A menos que el profesor... Supongo que será mejor lo de acantar. Si... ¡Mierdito! Bueno... Es que me hace muy gracia el profesor, en verdad. Espera ya, es la que tú quieras. Y bueno, ya está, ¿no? Si. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos juntos! Estaba feliz el otro. Mmm... Ah, porque le da la manzanita. Claro. Se ha puesto todo un torrón. Están gordos. Vale... No está en el centro, pero... Pero están muy gordos. Estaban en el centro, pero están muy gordos. Estabas cerca. Pues ya está. No gustó. Está mejor. ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¿Qué es lo que hay? ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! Esto es guay que está meado, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Te ha gustado! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pues hemos salido un sub en condiciones! ¡Wow! ¡Oh! ¡Está cantando! ¡Alegre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No, no! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Sí! no me va a llegar y los geodes y el monkey y los squirtes alí fuera alí fuera del agua fíjate se va perdiendo no sale me cago a ver si el monkey lo atraemos mmmm no viene monkey bueno vale lo saco ahí está bueno ahí está el sangla oh el retín es mierda ah que cabrón salió para arriba no me has dado cuenta si pero si lo tiro sabe ensangla yo que no lo hemos dado cuenta si me he dado cuenta yo ya lo sé pero yo que no lo hemos dado cuenta cuando lo hemos visto saltar para arriba creo que tiene que saltar ese al otro y se cae que grave que es que es que es un foto tiene 23 todavía hombre al final no llega ostia es guiar a lo que es hacer la convulsión ahí real es una ostia no? no 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 se cae en todo macho no? el otro aquel es posible que sea ese pero ya no llega que es no no si lo metieron en el remolino ah huyyy oye toma hay algo si que pero Y si ahí empujo al gratinio, es el último al dragón, eh? Si Aquí ya le mete Ahí está el busto Ahí se me metía Dos fotos Vale, una de esta, o la otra Uy, creo que lo tiraba y se lo roba en primi o algo así No me acuerdo, lo he dicho, es por decir realmente No, esto es difícil, el baile es más chongo, eh? La última foto ¡Está notas, está notas! No se, esto es una mierda Ay, no se ven a Que antes había alguno guapo así Si, lo sé Bueno, piensa que estaría más guapo No está mal Muy bien No, bueno, si, vale por estar muy lejos Oh, está alegre Ha hecho pupa Sandrio Este Si Grave, eh? Puedes ponerle Pero... Ha colado Si, que va a ser una mierda, pero... Es por tener uno Ya está Porque está muy probado Que si no está todo gracioso Tampoco te crees que tengo... Mejor, eh? Mejor, eh? No sé Si, esto es de gracioso Nooo El gelatini tampoco sea una cosa... Y esto no lo escuiste ¿Puedo hacer ese? Este voy a estar más cerca Y ya está Y ya está Si Que basura de fotos Pero basura, eh Mejor que se sabe el Golden Eh, me dice también Ah, me dice también Eh Pero está Pero está Eh, me ha colado Un chapo Wonderful ¡Wonderful! 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 ¡Pues ya está! Estabas cerca. ¡Mierda! 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 ¡Ya no! ¡Mierda! ¿Dónde está el botón? No sé. Creo que no me acuerdo. Pero creo que ni he llegado si quiero. Pues digo, es que... Tengo que darle a ese... Ese... ¿Cómo se llama? A ese Magikarp para que... ...tas con ilusiones. ¡Bien! ¡Coño! Ya hay... Mejor imposible, ¿no? Si. ¡Hijo de entre ti! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Es lo que yo quiero! ¡Magikarp! ¡Eh! ¡Pégale a los Geodos! ¡Ahí sale más! ¡Antri! ¡Hijo de nuevo! ¡Hijo de nuevo! ¡Mierda! ¡Hijo de nuevo! Ahí en la. Ahí al ladito. Que raro... Es un peor... ¡Esto de puta! ¿Cuál es la pegada? ¿Los yodos chiquitillos? Lo sé Pero es que es difícil Sí, sí Sí, se les cuelga el grave Vale, perfecto Un esquipazo Un esquipazo Un esquipazo Ya no sé de dónde estaba el tonto Pero había visto antes algo Y el Magikarp Se ha entrado aquí, ¿no? Por haberle pegado un Tortazo Perdón, no le he pegado bien Por lo que veo ¡Toma! Se convertía en Gyarado Hidrobomba Hidrobomba Echaba la guía para la boca y por eso lo dice que hidrobomba ¡Oh! ¡Hostia la foto! Es que te pasan mucho Tampoco tanto, es que realmente Ah, mira lo que había, un monkey Es que Tú en vez de tener el botón A y el dedo Tienes el botón turbo Coño, pero es que hace falta Dale Yo no digo que no, yo solo digo que lo que pasa Es que si no lo haces fotos No, no te sigues Acá está el flash de tu cámara Y hay que empujarle a... ahí Para que evolucione Lo mismo que hay que empujar el Dratini Pero claro, ¿qué hago? ¿Le doy a Aleksa o le doy al Dratini? Tiene que elegir Uy 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 Y hay que apuntar tú Realmente A este nomás Si No, hijo de puta Hay que apuntar para donde esté la... Si, si, pero si no se ve... Si, 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 si Si no me he movido el puñetero este Ahí está la salida Ya lo tiene mierda Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y pesado, la salida está ahí, no me lo digas más Ahí como está poniendo la cámara Coño, pero a ver si hay cosas nuevas Ya, ahí está Ahí está el botón Y, y... el botón... El monkey será Es muy probable Se veía que la salida era aquí La alternativa, pero será con el monkey seguro ¿Para si sirve el monkey? Te has pegado, a mi me deja rollo, corriente esta muy rara, te ha tardado mucho, es que tardes mucho y no hace nada, me hace gracia, lo asco es que repetí el nivel, 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 y digo, oh, quiero desbloquear el corre corre, exactamente, ya te pueden dar el modo turbo, tío, bueno al menos ya el Squirt ya lo tengo, está más enteradito, está más drogado, lo bueno, yo buscaba, buscaba el Dratini, esto lo que yo buscaba, oh, pues no está, está de espalda, que eso siempre no le va a gustar, sí, pero coño, pero está guay, esto está enteradito, ¿y el sand que tiene que estar bien? si, es que ha echado la fortedad, por tan cerca subiós se la ha echado el gravel, es muy listo, eh. No me gusta 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 Pero, eh Por entregar algo Bien 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 Está mal, no está mal Ah, mierda Sí Al otro Jigodur Ah, sí, ahí en la esquina Pues mira, casi, eh Y a la chava que tú me ha dicho que se la echara No, yo creo que querías reventar A todos los... ¿Cómo la ves? No si salen, pero suponía que sí Bien Perfecto Se tropezó Se tropezó Wonderful Otra vez el valle Otra vez el valle Otra vez el valle Hasta que salga como al profe no le dé la gana A ver si consigo por lo menos la mágica A ver si consigo por lo menos la mágica Tienes que tienes que pegarle Como de... Cuirte No sé, no crees No sé para que sirve el manquita al led ¿Dónde? Tienes que pegarle A ver si puedo hacer que se ha molestado, que es mejor. Joder, macho. ¿Ya no? Claro que tienes así un poquito para la izquierda. No, has subido el otro. ¡Quiero el Magikar! ¡Nunca tendrás el Magikar! Me he tirado los goles, ¿no? Los goles no. La vela ahí a la izquierda. Seguramente no vas a servir. Vale. Esto me lo voy a quedar. Yo me lo llevo. ¡Ya! ¡Ay! ¡Joder, puta! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No quería hacerlo ahora! ¡Venga, vacucio! ¡Vamos! ¡Uy! Venga, vamos a ver. A los Mario Galaxy. Me he tirado... ¡Hum! ¡Hum! Bien. Le he dado, le he dado. Se ha caído. Por el manqui. Para ver. ¿Qué tienes que hacerle, no? Creo que va solo. Oh, va solo. Eh, también es que... Es que tarda. A lo mejor tiene que atraerlo con panzanita o... Ah no, pegarle otra vez. Otra leche. Yo aprovecho y lo hago también. Que es pegarle. Y rodada. A ver darle a comer. No, tendría que pegarle con la peste. ¿Qué onda? Con la peste no veo. Pero era lanzado. Bueno, para que veáis la animación de cómo ha llegado al final por lo menos. Hay un nidito en el vídeo, ¿no? ¿Qué? Un nidito en el vídeo. Ah, no. Es de la puerta, es de la puerta. Hay uno que no ha llegado al final. Que no ha dejado. Lleva a caja del bloqueo en Amazonas. Creo que era el volcán. No, no, no. Había alguno que no había llegado. En parkour. Eh, la animación igual. Así que otro lo ha imaginado y... Ya está. Si me dan el corre, corre. ¿Qué lejos tiene que pasar? No juego, si no. Me hiciste la gracia esa. Quiero concentrar. Quiero poner esta poco concentrar. Sí, pero yo a la otra me gustaba porque está... Ya. Está muy graciosa. Eh, puede colar. No. 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 Es de la... No. 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 El otro es el... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Ah el... 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 Yesssss... 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 Wow... ¿Sales más? Ouuu... No le gusta más el solitario... ¿Soy yo? O... Había una foto de Squirtle con un gozo? ¡Bien! Creo que eres tú. Es que no me lo grabas. Eso no me suena para nada, pero para nada, eh. Eso no me suena de la serie nada más. Sí, sí, pero como... Ahí no me suena. Puede que esté, pero a mí no me suena para nada. ¡Bien! No me gusta más. ¡Bien! Estaba claro. Otra Metalina Vale... ¡Otro! Y no nos diga otra vez lo mismo Ya lo sé, ya lo sabemos ¡Pero que no lo ahio asero! Espero que en el siguiente vídeo... ¡Piedad vemos más el botón! ¡A ver, a ver! A ver si es unante. Espero que os haya gustado, ver el like y suscribiros. Y os volvemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós